¿Se quedó un poquito? ¿Se quedó un poquito? ¿Se quedó? No estuvo atento a la partida. ¿Qué pasó? ¿Quién es yo aquí? Mi papá Paco, que era el último... Iván Kispe, ¿no? Trabajate, coche. Era el gran favorito. No tenía nada que hacer. Papá Paco, cojo. ¿25? Sí, 20 huevos. Ya bueno, al final de repente... Después de fuera... ¿No?